Lourdes Divan, asambleísta y conocida por su labor en la política indígena en el Ecuador, se refirió a la situación actual que enfrenta el país, además enfatizó la negatividad de los diálogos nacionales emprendidos por el gobierno. El diálogo entre los que están de acuerdo no creo que sea necesario, el diálogo tiene que ser con los que están en desacuerdo, el diálogo tiene que ser con los que discrepan, el diálogo tiene que ser con los que no quieren que presente esa ley, que hoy el presidente dice en el 2016 voy a presentar. Por otra parte se refirió a las enmiendas constitucionales, las cuales indicó que se deberían archivar y la mejor acción democrática es convocar a la consulta popular. Yo creo que la consulta popular del presidente tiene todas las posibilidades de ganar porque él afirma que tiene más del 70% de aceptación, entonces los ecuatorianos si tienen el 70% de aceptación, los ecuatorianos van a ir a las urnas y le van a apoyar al presidente, esa sería la forma más democrática, constitucional de dar una salida a esta crisis. También destacó la crisis que se vive en las fronteras del país y la afectación que produce la economía ecuatoriana. Lastimosamente el nivel económico, yo creo que desde Pichincha hacia el norte, no es tan buena para que le hagan caso al presidente, la gente va a seguir yendo a Colombia y eso es el desmedro de nuestro Ecuador, aspiramos que den las mejores salidas. Tibán informó que el cambio de la matriz productiva no es la mejor alternativa para superar la crisis que enfrenta el Ecuador. Pero ahora que el país se va de quiebra, querer emprender en esta crisis el cambio de la matriz productiva, yo creo que el presidente actuó muy tarde, por el momento lo que ha hecho es sacar simplemente al plote los dineros del petróleo pero no pensaron en alternativas, qué pasaría si el petróleo definitivamente baja a 20 dólares, eso no es desgracia para el gobierno, eso es una desgracia para los ecuatorianos porque somos los ecuatorianos los que vamos a ser afectados. Con cámaras de Diego Martínez, Elian España, Prisma Informativo.